Porque en México también hay noticias hermosas, positivas y que nos llenan de cultura y de educación. Hoy vamos a compartir esta maravillosa historia. Inauguran el Museo del Ajolote en un recinto ubicado dentro del bosque de Chapultepec. Podrás conocer más de la vida de esta especie endémica de la Ciudad de México. Oficialmente se abre el Museo del Ajolote y Centro de Conservación de Amfibios. Abrió ya sus puertas este fin de semana porque ya están esperando que todos los mexicanos vayan a conocer esta hermosa especie que nos ha llenado de mucha fuerza, mucho corazón y ternura. Porque quién no ve un ajolote en los billetes, en las caricaturas, en los acuarios y te llenas de ternura y quieres uno para ti. Pero cuidado, hay que conservar estas especies que son tan especiales para todo nuestro país y sobre todo conservar la biodiversidad que México tiene. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shembau, fue la encargada de inaugurar este museo en honor a una de las especies más significativas y sobre todo que estaban muy olvidadas en este país. Marina Robles, quien es la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, anunció la creación de este museo desde el pasado 10 de septiembre del 2020. Sin embargo, no se había realzado y sobre todo adecuado este hermoso lugar que puedes encontrar en el bosque de Chapultepec. Este museo ya está abierto y alberga muchas especies de anfibios que puedes conocer. El recinto está esperando todas las familias mexicanas donde se va a fortalecer, fomentar y desarrollar la conservación de los ajolotes, por lo que hay actividades recreativas para conocer más sobre esta especie. Se adquirirá conciencia y sobre todo se le dará importancia y realce a los ajolotes que es una especie en peligro de extinción. Un logro más de un gobierno que está abierto a la gente. Vayan a conocer este hermoso museo donde podrás hacer muchas, muchas actividades de recreación en los humedales de Xochimilco o en el jardín acuático que podrás conocer durante tu recorrido donde conocerás diferentes ecosistemas. Además, dentro de este museo existen cuatro laboratorios donde la gente va a poder ver a los expertos trabajar con los ajolotes, así como con los peces que ayudan a los lugares de reproducción de los hermosos ajolotes. Aquí la lista de actividades y áreas que podrás encontrar. Primero, los laboratorios y la veterinaria para los ajolotes, peceras para la exhibición, tinas de exploración interactiva, estanques donde viven los ajolotes, contenido audiovisual, actividades y mobiliario lúdico que los niños van a disfrutar muchísimo. También hay una zona de microscopios donde te asesoran y te apoyan para que te vuelvas todo un científico ambiental y conozcas de primera mano este hermoso especímen 100% mexicano. Vayan a conocer el Museo de los Ajolotes en el bosque de Chapultepec.